Con las manos en el aire, escúchalo, indoor, grabado, style, escúchalo, si quieres danzar Solo baila, cuando haya música se avance nuestra ley Conexión con la música, spiritual, pray Miles de color en el solo blanco, negro y grey La música es vida, escúchalo, wey No es solo cuestión, no es cuestión de fe A la felicidad nunca le damos un break Felicidad, amor, te rollo, singing on the rain Música es vida de las ciencias del rey Escúchalo, con las manos en el aire, escúchalo, si tú quieres danzar Escúchalo, oh, puñas al aire, baby, mechalo, pues Escúchalo, con tu cuerpo y alma, escúchalo, si quieres bailar Escúchalo, escucha, la revolución está aquí Escúchalo, la aire, escúchalo, si tú quieres danzar Escúchalo, with the positive mind Obtener el mejor background Acometer los pasos que nos hacen ganar Top en la lista de mejor corazón Para el salto, ahora toca respirar Solo inventan, no nos quieren ayudar, van A por la pasta se les va la educación Roots que te vuelva la emoción Visita obligada al interior Podemos dejarme escuchar y decir 星o Sí, sí, sí Yeah ALL Podemos sentir, sí, 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 sí Escuchalo, positive vibration, las heridas para sanar Escuchalo, musical arrasión, manos al aire subo para matar Escuchalo, positive vibration, las heridas para sanar Escuchalo, con la mano de la iglesia, stage, stage, stage Escuchalo, let me teach, say, whoa Escuchalo, let me hear, 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 say, whoa Govinda, llera de Govinda Si chatanahari, llera de Govinda Si pis nubaga baghita krishna Llego ranga, llera de si krishna agora chanda Haribon, giri daria, nanda dira Yadabaya jare, gopisaki, gopa broya por los bolos, rate Govinda, llera de si sadanah prabhita Hare krishna, hare krishna, 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 hare 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 rama, hare rama, rama rama rama, hare 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 krishna, 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 hare 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 rama, hare rama, rama rama rama, hare hare Rama, Rama. Hare, Hare. Hare, Krishna. Hare, Krishna. Krishna, Krishna. Hare, Hare. Hare, Rama, Hare, Rama. Shenge, Rama. Hare, Hare. Valadev, Chidas, Canapedal, Java, Yavok, Jim, Paranthan, Suba Dratjokinan, Batallert. Yegaruda, Vishnu, Lor-Vamanadev. huevásito, supate el�� gotta verwaltate. Rade, Radev, vuestros manos quiero ver. Rade, Radev, el movimiento va a sentir. Rade, Radev, Krishna, Krishna, hey. Dandabhad, Swamiji. Namastave, Prabhuji. Dandabhad, Swamiji. Dandabhad, Swamiji. Dandabhad, Swamiji. Dandabhad.